Buenos días mi gente, aquí estamos en un estacionamiento cerca de muchas casetas de gente haitianos y eso, estamos ya empezando a recoger, se pasó súper bien la noche, mucho frío pero mucho, la caseta está toda condensada pero el agua no llega adentro, eso es lo bueno, así que vamos a empezar a recogerla, que nos vamos a desayunar. Bueno y empezó empezó la travesía, ya este es el día número, ya perdí la cuenta, hoy es viernes gente, discúlpenme pero perdí la cuenta, día 4 o algo así que se yo. Bueno, estamos en restauración y estamos bien cerca de la frontera con Haití, vamos a pasar la internacional, no sé si por la calle o por el monte, están sucediendo un par de cosas acá que nos están impidiendo hacer la ruta como queremos pero vamos a ver si lo logramos, aquí estamos viendo un punto de militares donde ellos verifican algunos carros y todas esas cosas. Ya pasamos, no hubo, no nos detuvieron ni nada y ahora vamos a continuar, esta noche la meta es llegar a Dubergé o dormir en la sierra de Bauruco que es lo que yo quisiera, el Overland verdadero, así que vamos a darle calle que este día de hoy acaba de comenzar, son las 8 y 41 de la mañana, hoy sí descansé. Bueno y estamos corriendo ahora mismo cuando a la mano derecha es Haití, a la mano izquierda es República Dominicana, esta es la carretera internacional y todas las montañas que vamos a ver al final son Haití, miren las casitas aquí, que chévere, todo muy modesto, campesinos, agricultores y todas esas cosas. Esto es como un paso fronterizo, ¿verdad? ¿Qué hay? Los mismos, niños. Aquí los niños ven estos vehículos y se acercan a pedir comida, que le tiren un dinerito, cualquier cosa que ellos puedan agarrar que sea o comestible o que se pueda cambiar por comida. Estamos totalmente en territorio haitiano, aquí ellos tienen su propia lengua, se llama Creol y ellos mismos entienden. Estas casitas son hechas de madera de palma, gente, la palma de sierra la ponen a secar, que es redonda, la van picando en forma de tablitas así y así fabrican ellos estas casitas. Miren gente, los niños vienen a buscar cositas que le dan desde los carros, dinero, no sé si le está dando dinero, dulcecitos o algo. Bueno, tenemos un vehículo con problemas en la bomba de inyección, yo creo que ese vehículo no va a poder seguir con nosotros. Y nosotros creo que vamos a continuar, tratar de salir de aquí de la frontera con Haití y entrar otra vez a la República Dominicana, buscando hacia el sur. Y la Toyota tuvo que mirar para atrás, abandonar la ruta. Seguimos nosotros en ruta hacia Haití y República Dominicana. Gente, disculpen que no se pueda ver mejor el video, pero es que esto es un polvero increíble. Hacían años que yo no entraba a territorio haitiano de esta manera. Ya no es que estamos cerca, es que estamos en Haití. Esto es un colmado de venta, aquí están vendiendo caña de azúcar. Vamos a doblarle un poquito la cámara hacia acá para que lo puedan ver. Esto es un mercado, gente, miren las casuchas de... Vamos a limpiar un poquito el cristal. Las casuchas de vender verduras y todas las cosas que ellos venderían aquí. Imagino que hacen cambios y todo, una cosa por otra. En el helicóptero es que subió esa barbería. Hay una barbería ahí, de verdad que tiene como cinco pis. En lo que llegas aquí ya está más pelu. Qué experiencia, gente, qué experiencia. Y todo gracias a mi Jeep. Miren los niños esperando que les deje algo de dinero o algo de comer. Miren cómo corren los niños. Miren la pelea que se ha formado ahí. Miren, miren. Un compañero de nosotros retiró dinero o algo de cómo es. Miren, miren, miren. Se matan esa gente por recoger algo. Algo. Bueno, gente, vamos a llegar a darle unas cositas a esto. Toma, toma, toma. Poco, 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 poco. Poco, poco, poco. Ya, 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 ya. Y yo canté. Y antes me quitaron las galletas, me la cantaron todo. No se puede uno parar, ¿sabes? Se trepó en el estribo del alfajua. Mira, por poco me aruña. Llantre. Dios mío, lo que es eso. Ahí tenemos uno de los muchachos regalándole ropa. Y de verdad que... Que se volvieron locos los haitianitos cogiendo, ¿verdad? A la que ven que alguien saca algo de comer o algo de ropa. Eso es, pero el problema es que no hacen ni fila. El problema es que... Se pelean y todo eso. Se pelean, se tiran al piso. A mí por poco más jancan las uñas. Yo no me atrevo ya a sacar nada para afuera. Miren, 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 se le quieren entrar en todo el vehículo. Eso no es peligroso, ¿verdad? Aquí. Bueno, gente, y les quiero decir que aquí estamos en territorio haitiano. Y de verdad que lo que se ve aquí es algo fuerte. De verdad que el hambre y la miseria que tienen esta gente es fuerte. Hemos tratado de regalarles bastantes cosas. Somos más o menos como 20, 22 vehículos. La gente se ve feo. Tenemos que tirar las cosas al piso para que ellos puedan agarrarlas. Ya que no hay forma de entregárselas en la mano. Ustedes vieron que yo traté de hacerlo. Se me treparon en las puertas. Estaban dándole cantazos a la guagua porque pelean por todas las cosas. Y de verdad que tuve que arrancar. Y el peligro de esto es darle un golpe. La coma está en afuera. Uno con el nerviosismo y eso, pues es bien difícil. Así que ya está buscando reunir el grupo para ver si nos vamos de aquí. Y entramos otra vez a territorio dominicano. Esta gente no cuida ni los recursos. Está todo seco. Queman todo. Miren, 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 miren. Es una cosa fuerte. Miren, miren. ¿Y si no lo dejas? Mi cara, adiós. Esos es lo mismo que estamos allí. Lo hace que tienden una. Están bien organizados para pedir. esos haitianitos tienen como unos caminos especiales que llegan como más rápido que nadie verdad si te salen de un lado y dos segundos están del otro lado sí de verdad que es impresionante pero más impresionante es que no siembran nada la tierra totalmente estéril miren eso tanto terreno que tienen y todos no sé ni de qué vivirán sí la pego y más tú le dan y más quieren y se meten en el medio el problema ah se puso contenta la señora le dieron uno de a 100 de a 100 papá 100 pesos dominicanos estamos hablando de aproximadamente dos dólares americanos pero aquí en haití esos 100 pesos dominicanos deben ser fácilmente varias comidas al arco con eso comenzó yo creo que por lo menos como dos días ahora gente de verdad no les puedo grabar tanto como yo quisiera porque hay que estar bien pendiente a la carretera porque cuando menos te lo imaginas sale un niño y la carretera está bien accidentada está medio peligroso y uno no puede estar muy pendiente a la grabación realized es muy lenta es muy lindo es muy lindo es muy lindo es muy lindo yo creo que rompieron el billete si el hombre no pudo la señora agarró el billete y era como de 50 pesos dominicanos no llega yo lo que digo es que ellos viven así pobre no pueden ni siquiera mira por lo menos aquí se ven unos guineos o algo que él come ya que todo lo que estén viendo este vídeo tienen la dicha de que aunque sea puedes ver el vídeo significa que tienes un teléfono en tu mano dale gracias a dios por haberte dado lo que tienes porque de verdad que cuando uno ve estas cosas de fuente con estos niños así corriendo descalzo por la tierra tenemos los militares gracias desde el video por fin desde el video nos escuchamos seguimos ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, estamos aquí en Pedro Santana y nos vamos a alejar un poco porque queremos llegar a la Sierra de Bauruco a ver si pasamos la noche y vamos a ver si logramos. Esta sería una meta espectacular para el Overlanding de nosotros. ¡Suscríbete! 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 Gente, estoy bien explotado y le acabo de pasar el guía a mi copiloto Rafi. Piloto de motoras KTM y mecánico, papá. No cualquiera está tocando ese guía. Un piloto de verdad. De aquí de la República Dominicana. ¿Qué tal Rafi? ¿Qué tal hermano? Aprovecha y mandale saludos a la gente ahí que te están viendo. Saludos a todos ya. Aquí disfrutando esta máquina. Oye, es una comodidad increíble. Los muchachos que te siguen en tu deporte y todo, ¿verdad? No, no, no. Esto es algo único en esta nave. Bueno, yo me voy a echar un sueñito para atrás porque estoy bien explotado. Y la meta es, como dije, llegar hacia Rabadoruco y formar el Ben Ben al estilo mío. Cocinar, hablar y pasarla bien. Así que, un descansito. Vemos. Motorismo. Bueno, informándoles que estamos a siete kilómetros para Duberge. Creo que la meta la vamos a lograr. Creo que sí vamos a llegar a la Sierra de Baboruco. Vamos a meter gasolina. Recuerda que después allá vamos a meter gasolina para llegar a Mercedes Gladys. Gracias a Dios que la Gladys no gasta nada de gasolina. Gente, esto es increíble. Esta guagua, esto es como andar en una Suzuki tres cilindros. Con todo el supercharger. Yo creo que el supercharger me ayudó porque tiene tanta fuerza que no gasta gasolina. De verdad que es increíble las millas que hemos corrido y el poco gasto de gasolina. Creo que esta noche sí dormimos en la Sierra de Baboruco. Bueno, y aquí tenemos la Sierra de Baboruco al final, que esa es la montaña que se ve allá atrás. Esa es la que queremos entrar hoy a dormir allá adentro para mañana cogerla tempranito. Esta sería como la cuarta vez que yo la cruzo y prácticamente toma casi un día entero cruzar esa montaña en off road hasta el otro lado. Así que vamos a ver en qué tiempo lo hacemos mañana. La última vez que entré, entré como a las ocho de la mañana o siete y treinta. Mañana, como ya vamos a estar ahí, pues si Dios quiere y nos dejan entrar, pues empezaremos a conducir a las nueve. En lo que recogemos las casetas y hago yo un buen desayuno. Voy a hacer un desayuno dominicano. Vamos a ver. A ver qué bonito está esto aquí. A ver María Contra, mira qué agua más rica. Viene de allá, de las montañas. Embalse las damas. Y esa agua llena la he puesto escondido por un canal y luego la embasan ahí desde ese ducho. Un ducho le llaman. Miren gente, esta es la cosa más rara. Nosotros vamos bajando y el agua va subiendo. Oye, ya esta es la segunda vez que grabo esto. Y desde acá vamos a escuchar mejor. Nosotros vamos bajando. Miren esto, bajando y el agua va subiendo. El agua va al contrario de la Jeep. Es increíble, oye. Bueno, y aquí llegamos a camino off-road. Aquí tenemos a el que está vigilando la entrada de la sierra. Ah, no duró mucho el off-road. Volvimos a camino de carretera. Discúlpenme por el sol, pero lo tenemos de frente. Puerto Encondido. Estamos en el pueblito de Puerto Escondido. Reserva biológica Loma Charco Azul. Sierra de Bauruco. �. Oh, no 34. Fuñame. Huñame. Empezamos el camino off road, yo creo que no vamos a ver más albia o oreja, hasta mañana un buen rato. Y todavía estoy de pasajero, tengo a mi piloto ahora mismo aquí en los controles en la Gladi. Finca de aguacate, increíble el tamaño de esta finca. Y bellísima, los árboles pequeñitos, tan que no pueden ir, no pueden ir con los aguacates, los árboles. Oro verde, bellaban a eso, el oro verde. Bueno, y ahora sí que se puede decir que entramos al sendero Bosque en Sueño de la Sierra de Mauro. Ahora vamos a buscar el campamento, son las seis y media de la tarde. Bueno, aquí estamos dándole off road. Y oye, el hombre aquí, Raffi, no solamente le da al enduro en la KTM, ha cogido el día de la Gladi. Y mira, va activándose todos los árboles y todo, pero de show, de show. Y vamos como a 30, 40 mitas. Vamos 2x4 ahora mismo en la Gladi y la temperatura está perfecta. Qué pena no poder alumbrársela ahí bien. Tenemos, vamos a ver si nos detenemos un momentito para que ustedes puedan ver. Tenemos una temperatura de 195, 215 de aceite, 210, 30 y la batería que siempre está así, eso es normal en ella. No tiene una carga de 14 voltios para allá arriba. Y todavía vamos 2x4 y vamos subiendo. No hemos usado los 4x4 desde el día 1, no se han utilizado. De verdad que me impresiona bastante la pegada de esta Pick-Up Jeep. No. 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 Estoy al chula de mi Gladi. A 100% os vuelvo a decir. y los capito 40 veces bueno gente y nos cogió la noche aquí en la sierra de Baurufo no hemos llegado todavía a la parada que queremos hacer para hacer el camping así que voy a detener voy a parar la grabación hasta que lleguemos directamente al lugar donde vamos a acampar que se llama La Cotorra vamos a pasar un puesto de militares y entonces vamos a llegar al lugar La Cotorra para acampar en ese lugar así que si yo quiero llegar mejor exactamente llevamos fácilmente como una hora una hora subiendo a unos 7 grados de inclinación 5 o 7 grados lo llevamos aquí anotado en el reloj de la Gladys ya breve vamos a llegar aquí llegamos ya a los militares que tienen aquí esta gente bendito la verdad que los tiran aquí un mes entero y después los cambian por otro bueno y como siempre pasa cuando nos coge la noche algo sucede el problema es que tenemos unos camiones bajando y el camino no da para nosotros somos 5 subiendo y creo que 4 camiones 4 camiones bajando así que ahora vamos a ver como le vamos a hacer y como esa gente van a pasar entre medio de nosotros y ahí lo que hay es un risco un precipicio vamos a ver que sucede aquí bueno gente y no se ve nada pero les voy a contar lo que está pasando tenemos 4 camiones Daihatsu y nosotros somos 5 jeeps que vamos subiendo vamos a decirlo bien somos 4 jeeps y una Toyota Tacoma van subiendo y el hombre mira que peligroso lo que quiere hacer hay un precipicio increíble para el lado voy a dar reversa los que están acá ya se estacionaron y nosotros ya podemos pasar cómodamente así que vamos a ver lo que el hombre del camión piensa hacer está bien peligroso eso vamos allá y ahí viene la nena de casa la Gladys ay Dios mío como la amo hay que echarle un poco de aceite a ese jeep en la suspensión de verdad que hemos cogido ya 600 millas el polvo está criminal 600 millas del cual más o menos la mitad han sido off road así que por eso la suspensión suena así pero ando con un post de 656 que la voy a echar un poquito mañana por la mañana vamos allá mi gente de aquí ya vamos para el campamento bueno gente ya llegamos aquí a donde vamos a pasar la noche de verdad con sitio espectacular estamos aquí en la parada la cotorra en la sierra de Baboruco ya tengo la gladi estacionadita bien linda al lado de la casetita aquí voy a hacer el quimbiriche para cocinar tengo a Publio por allá buscando su área donde va a dormir Jaime se está acomodando también tenemos un lugar perfecto de verdad que no podemos pedir mejor lugar que este y sin ninguna clase de contaminación de ruido ni nada así que esto es un lugar bellísimo vamos a montar ya nuestro equipo de Overland bueno gente y lo primero fue preparar un café mocachino que yo soy yo soy experto en eso y aquí estamos haciendo una pasta vamos a ver esperar que se que se seque toda esa agua y a ver lo que sale de ahí y vamos a preparar ahora un arroz tenemos aquí todas las cosas que vamos a estar cocinando en las cajas así que vamos a ver si si ya es mito estamos comiendo y aquí tenemos la cocinita de Jaime miren su su invento aquí está haciendo sopita en una cosa como media extraña blandita bien chévere tiene su cafeíto y todo bien nítido y ahora está súper montado ya aquí estamos cosando Jaime donde único se llega con 4x4 es correcto tu mejor inversión mi mejor inversión que bueno mira lo que y acabo de hacer bueno gente y acabo de hacer un risotto risotto mirenlo ahí pero nos lo estamos comiendo con jamonilla spam con sabor a bacon que está rica como está eso Rafi nítido y esta ensalada de aquí ensalada de pulpo también vamos a alumbrar ahí mira ensalada de pulpo y ya nos comimos la pasta sin coquesos poblito cuéntame tú comiste pasta has comido pulpo has comido de todo ¿verdad? y chicharrones de cerdo el café mío es el café moca moca chino así que estamos gozando aquí ya está empezando a bajar la temperatura ya casi no se ve para ningún lugar aparte de la oscuridad ¿verdad? y estoy loco por ahí me mira para la caseta para allá arriba a dormir así que vamos a comer algo más y ahorita nos despedimos bueno gente y llegó la hora de dormir así que buenas noches a todos y gracias por estar en ese video no se olviden de suscribirse al canal bye